Crise Nodal quien se encuentra en medio de su tour forajido canceló su concierto programado para el 2 de abril en Colima Colima ante los hechos de violencia e inseguridad registrado en los últimos días. Desde el nacimiento de su bebé Yuya ha sido muy cautelosa con la privacidad del Pequeño Mar, también hijo del cantante Siddhartha. Sin embargo, esta semana enterneció a sus miles de seguidores con la primera imagen del rostro de su primogénito. El talento mexicano se ha hecho presente en distintas ediciones de los premios Oscar, ya sea por dirección, fotografía, actuación o animación. Para esta edición del 2022 que se llevará a cabo el 27 de marzo, Guillermo del Toro, Carlos López Estrada y Fausto Estrada Guerrero competirán por una estatuilla.